bien chicos vamos con el unboxing de una vez este es el nvidia sheer tv la versión pro 4k hdr android tv listo por aquí vemos que viene dolby visión asmos 4k hdr tenemos escala de imagen también en la parte de abajo tenemos dos puertos usb 3.0 está listo para la play media server pre premium android para juegos y 3 gigas de ram y 16 gigas de armacenamiento del otro lado tenemos literalmente lo mismo fíjate lo que trae en la caja el dispositivo un mando fuente de poder procesador nvidia tegra x1 plus viene con 256 core viene con dolby asmo y dolby digital plus repito otra vez 3 gigas de ram 16 de almacenamiento usb 3.0 conexión wifi 802 punto 11 ac dual para las conexiones de última generación también viene con un puerto gigabit externe por si tú quieres tener la conexión de manera alámbrica contamos con un puerto disponible también cuenta con bluetooth 5.0 plus l y aquí en la parte de atrás tenemos google play ready g for now por esta opción fue que yo lo compré por g for now aquí en la parte de abajo cuenta con el asistente de google también trabaja con alexa visto esto visto visto un poco las especificaciones déjame sacarlo de la caja para ver qué trae exactamente está completamente sellado recién llegado al laboratorio vamos darle por aquí a ver a ver le damos por este lado y le damos por este lado muy bien hacía mucho tiempo que yo quería probar este dispositivo porque yo quiero mis juegos de pc yo quiero jugarlo vía streaming en mi casa ya que cuenta mi computadora de juego está súper lejos de la televisión y quería hacerlo con esto con esto yo puedo jugar de disfrutar de mi juego en mi casa sin tener que complicarme tirando cables ni nada de esto a ver si logro sacar de la caja a ver vamos a ver a ver está bien está bien protegida la caja a ven ahora de este lado de este lado también y listo que desastre que desastre de boxing y mi madre wow aquí en esta caja no tenemos nada más y se dio un vejigazo aquí de una vez wow está hermoso debo decirte que físicamente no es tan grande fíjate que literalmente cabe en la palma de mi mano en las imágenes que yo estuve viendo se ve yo lo veía como que era más grande sin embargo no cuenta con un tamaño súper súper razonable wow está precioso el diseño me encanta por aquí tenemos ranuras de ventilación pero lo voy a poner aquí y voy a seguir sacando de la caja fíjate el mando tenemos un botón exclusivo para netflix instantáneamente presionamos y tú puedas a poder disfrutar de los contenidos de netflix esto también lo voy a presentar en un ratito aquí está la fuente de poder wow fíjense algo interesante y es que viene con un puerto estándar parece que este puerto solamente está disponible a través de envidia no es puerto usb regular no es puerto usb tipo c así que si te compras un producto como este te recomiendo que cuides la fuente porque si se te daña lamentablemente vas a tener que comprarlo directamente donde el fabricante lo pongo por aquí que más tiene la caja aquí está la guía rápida manuales y el manual que más y en esta caja ya no tenemos nada más ni aquí ni aquí ni aquí bueno voy a empezar mostrándote el mando fíjense este diseño botón de encendido tenemos aquí el botón principal aquí podemos desplazarnos por los diferentes menú pausar música abrir el asistente de voz aquí subir y bajar volumen pausar y reproducir los contenidos multimedia botón exclusivo para netflix la verdad es que está bien cuenta con un tamaño razonable voy a ponerlo por aquí y déjame presentarte rápidamente el plato fuerte repito me encantó el tamaño yo juraba que era más grande y fíjate que cabe literalmente en la palma de mi mano mira aquí en la parte de abajo tenemos ranura para nosotros disipar el calor y también aquí en la parte de atrás para que se mantenga súper refrigerado dos puertos usb 3.0 hdmi este puerto externe corre a un gigabit por segundo tenemos aquí la entrada de corriente y ya nada más chicos súper sencillo manuales y guía de inicio rápido el dispositivo el mando y la fuente de poder ahora lo que voy a hacer es voy a proceder a conectarlo voy a hacer algunas pruebas y de ahí mismo voy a hablarte de mi experiencia y voy a decirte si este dispositivo merece la pena